Esta mañana, el vicepresidente de la República, Alfonso Fuentes Soria, el embajador de Taiwán, Adolfo Zum, y el ministro de la Defensa, William Mancilla, efectuaron una inspección en el Centro Médico Militar, con el propósito de verificar que cumple con los requisitos para la instalación de una unidad de trasplante de hígado. Es un centro innovador, es un centro con proyección no solo a toda la República de Guatemala, sino a Centroamérica y el Caribe, y es una innovación importante porque conllevará la formación de médicos, personal auxiliar, todos quienes tienen que ver con el cuidado de la salud. Por su parte, Mancilla externó su satisfacción porque la unidad será habilitada en la institución castrense. Estamos muy orgullosos de ser el hospital pionero en prestar ese servicio a nivel regional, centroamericano y del Caribe, y que esto se logre concretizar en el menor tiempo posible. El equipo necesario será donado por la Embajada de Taiwán, así como la capacitación de 13 galenos guatemaltecos, quienes serán los encargados del funcionamiento de la sección especializada en trasplantes hepáticos. Para DCATV, informó Carlos Alonso.